¡Micky, gracias por traernos! Virgencita, te quiero pedir que me ayudes a encontrar a mi papá. ¿No te gustó? ¿Cómo no me vas a gustar? Lo que te falta es tomar confianza. Mi reina. Yo te voy a conquistar aunque tú no quieras. Estoy harta. Quiero divorciarme de ti. Este miércoles 8.30 de la noche.